La bolsa española ha cerrado la jornada del viernes con una caída del 0,77% y ha perdido los 8.700 puntos, además de borrar las subidas semanales, con lo que cierra la semana con una caída del 0,2%. Ha habido caídas de más del 1% en Alemania y Francia y todo esto en una jornada bastante movidita, donde se ha pasado del verde al rojo en numerosas ocasiones durante la sesión. Hoy China ha anunciado represalias a Donald Trump, nuevos aranceles de 75.000 millones de dólares que se van a activar en dos tramos y los primeros llegarán en el mes de septiembre. Ahora China espera la respuesta de Donald Trump, que ya ha anunciado en Twitter que tomará a su vez represalias. Los mercados se calmaban más tarde cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hablado en Jackson Hole y ha dicho que va a tomar las medidas que sean necesarias para que la economía siga su ritmo. Sin embargo, las subidas después del presidente de la FED han durado poco y todas las plazas europeas pasaban de nuevo a los números rojos. También está habiendo importantes caídas cercanas al 2% en Wall Street. En el IBEX, los valores más castigados, los más expuestos a esta guerra comercial, las acereras. A su vez, la banca también ha sufrido caídas del 2%. Pueden seguir informándose en bolsamania.com